Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ser Show. Estamos en la semana del domingo 14 de julio a el sábado 20 de julio de este 2024 y los consejos del tarot. Empezamos entonces con este domingo 14 de julio. Tenemos a una luna en el signo de escorpión, así que vamos a tener un domingo con mucha intensidad, con muchas ganas de irnos al fondo de las cosas. También puede ser un domingo apasionado ya que los escorpiones son así, de todo o nada y llenos de pasión. Este día domingo no tenemos aspectos importantes, así que nos vamos con el consejo del tarot que nos dice que pues tenemos un arcano mayor, arrancamos la semana con el arcano mayor de la luna. Así que bueno, no hay aspectos importantes, pero sí esta carta nos dice que no nos dejemos llevar por ciertas apariencias o por ciertos sentimientos en donde todavía no estamos realmente claros y quizás podemos equivocarnos. Así que hay que respirar dos veces, hay que pensarlo muy bien o por lo menos tener la certeza de que las cosas son de esa manera para entonces tomar una decisión y no ser tan tajantes como nos invita esta luna. El día lunes 15 de julio tenemos y seguimos con una luna en escorpión, así que va a ser también un inicio de semana con este lunes muy intenso. Eso nos va a ayudar a que no sientamos la flojera de los lunes, pero sí esa intensidad. Este mismo día, Marte, que es uno de los regentes de Scorpio y que a su vez está en el más trabajador, Tauro, le va a hacer una conjunción a Urano que también se encuentra en Tauro. ¿Qué nos dice esto? Que podemos tomar acciones equivocadas o por impulso, así que pues mira, la luna como el aspecto nos habla de esas acciones impulsivas o de esas decisiones también que sean por impulso, por sentimiento del momento y como te menciono pueden estar equivocadas. Entonces, para que no haya ese arrepentimiento, mejor piénsalo dos veces, respira profundo antes de accionar o de hablar o tomar una decisión que te puedas arrepentir, porque pues es muy a base de impulso. Tenemos para este día el 7 de oros, el 7 siempre nos habla de movimiento, de acción, pueden ser igual acciones de dinero, algo que quizás por impulso vamos a decir que sí o vamos a decir que no. Entonces, ten mucho cuidado porque como te digo pueden ser decisiones erradas, así que mejor déjalo para otro día o si no puedes dejarlo para otro día, date ese tiempo de pensar y ver los pros y los contras. Para el día martes 16 tenemos a la luna todavía en el signo de escorpión, cambia sagitario, pero lo hace hasta la tarde, hasta las 6 con un minuto de la tarde, así que la mayoría del día lo vamos a seguir viviendo con esta luna intensa de escorpión. No hay aspectos importantes este día, pero sí el consejo del tarot que nos dice y tenemos que es el 9 de bastos, seguimos con un 9, un número 9 que nos sigue hablando de movimiento y los bastos es fuego. Así que pues mira, todavía, aunque no está ya tan exacto, pero todavía tenemos el aspecto del día anterior de los impulsos y con este tarot nos dice mejor trata de calmarte, mejor trata de esperar el momento idóneo para tomar esa decisión o esa acción que puede ser importante y que si lo haces de manera impulsiva te vas a equivocar. Sigue diciéndonos lo mismo también el consejo del tarot, así que ten esa paciencia para esperar el momento ideal. Seguimos entonces con el día miércoles 17, que pues bueno, la luna ya cambió, si recordamos, a las 6 de la tarde del día anterior, así que amanecemos con una luna sagitariana, una luna ya, aunque es una luna de fuego, pero si nos hablan más de optimismo, un poquito más de querer meter acción, de querer ponernos a hacer ejercicio, qué sé yo, recordemos que estamos en esta luna que está creciendo, así que si esa es tu intención, hazlo. No tenemos aspectos importantes para este día miércoles 17, pero sí el consejo del tarot que nos dice de un 3 de oros. Así que bueno, esa acción, ese impulso que tendremos, claro que vamos a ver resultados y van a ser mucho, muy favorables, así que no lo pienses. Ve por ello, si los otros aspectos nos estaban diciendo que no actuarás por impulso, ya para este entonces ya vas a estar más optimista y con una mejor disposición. Así que ahora sí, ya puedes tomar esas decisiones o ir por ellas. Para el día jueves 18 de julio tenemos a una luna en el signo de Sagitario, sigue ahí. Este mismo día el sol que se encuentra en el signo de Cáncer estará haciéndole un sextil a Urano que se encuentra en Tauro. Esta energía nos dice que esperes lo inesperado. Así es, es el día de salir de la rutina de que de verdad puedes esperar o planear y créeme que este día todo puede suceder, para bien o para mal también. No hay que ponernos negativos, pueden ser cosas maravillosas, pero sí van a ser muy sorpresivas. Así que no te sorprendas porque es el día de esperar cualquier cosa y puede ser algo mucho, muy bueno. El consejo del tarot para este día jueves de salir de la rutina. Tenemos a un 8 de bastos. Esta carta nos habla de acción, también nos habla de viajes o tomar camino para algún viaje. Y pues bueno, ¿por qué no? De una noche de pasión. Así que si estamos saliendo de la rutina o esperando algo sorpresivo, pues bueno, esta carta nos está hablando de que puede ser desde un viaje hasta una noche mucho, muy apasionada. Así que aprovecha cualquier sorpresa que te den en este día. Y también el día viernes 19 tenemos a la luna que cambia al signo de Capricornio. Lo hace por la madrugada, las 3.48 de la madrugada. Y este día viernes no hay aspectos importantes. Solamente esta luna que es tan sobria y tan seria, pues bueno, nos va a dar un fin de semana tranquilo, de relax y sobre todo de trabajo tal vez. Así que bueno, solo tenemos el consejo del tarot y tenemos a la reina de bastos. Esos bastos nos han seguido toda esta semana. Y pues bueno, si estamos hablando de una luna en Capricornio, lo más seguro es que este viernes, en vez de salir a pasear o qué sé yo, va a ser un viernes de responsabilidades, de tener que asumir las responsabilidades y que si es que sales, no va a ser tan divertido como algún otro. Es más bien para eso, para empezar a planear quizás la semana, el mes, qué sé yo, pero sí va a ser un día más de trabajo que de placer. Así que bueno, seguimos para el día sábado 20, seguimos entonces con esta luna Capricorniana. Y este día también Marte, regente de Aries, entrará a el signo de Géminis. Y pues bueno, este Marte que es acción, que es impulso en un signo tan movido como lo es Géminis, nos va a dar una vuelta energética, ya que de estar ahí en Tauro, un poquito más pasivo, más de tomar acción en tierra y demás, en Géminis nos va a hacer volar. Nos va a querer hacer pisar el acelerador y andar corriendo de un lado a otro con mucha energía, sí, para hacer las cosas, pero pues hay que tener cuidado porque estamos hablando de un Marte, de un dios del impulso y también de la guerra. Entonces probablemente también nuestra forma de hablar sea un poquito más agresiva, quizás sí directa, pero hay que tener tono y cuidado al hablar porque este Marte en Géminis puede meternos un poquito en problemas y también sobre todo con la velocidad que hay que también cuidarla por los límites y los accidentes. Pero sí en cuestión de que podemos aprovechar porque van a surgir muchas ideas que vamos a querer llevar a cabo, o vamos a querer hablar hasta por los codos de lo que queremos, lo que sentimos o las ideas que tenemos. Así que hay que aprovechar bien este o para bien este Marte en Géminis. Este mismo día, bueno, Marte en Géminis entra a las 2.44 de la tarde y este mismo día, el mismo Marte que ya en Géminis estará haciéndole un sextil a Neptuno que se encuentra retrogrado en Pisces, que nos dice esto, que es un excelente día para buscar la sanación e incluso la curación principalmente espiritual. Así que si tú eres de las personas o si no eres y lo quieres experimentar, esas sanaciones cuánticas de Reiki, todo lo que tenga que ver con sanación energética, pues déjame decirte que este día es un excelente momento para hacerlo, para llevarlo a cabo y para que si hay alguna enfermedad, pues este Marte ayude a que se arranque de ti. Así como también cualquier otro ataque energético, pues bueno, este día es para sanar sobre todo la parte espiritual de nuestro cuerpo, la parte energética y también ya más a lo físico, es un excelente momento para arrancar los hábitos negativos que tenemos. Así que si tú estás peleando con algún hábito negativo que no te ha ayudado en nada, pues este sería para decir, te vas y empezar otra vez a hacer lo que queremos hacer. Así que aprovechalo, no lo dejes pasar sobre todo para eso, arrancar los hábitos que lejos de ayudarte te están perjudicando. El consejo del tarot para este día sábado tenemos aún 8 de bastos, seguimos con los bastos. ¿Por qué? Porque hay que tomar acción ya sea para nuestra sanación o para quitar hábitos que ya no deben de estar con nosotros o que han sido muy negativos y perjudiciales para nuestra vida. Así que hay que tomar acción, man, cartas en el asunto y ponernos a trabajar en ello. Y pues bueno, esta ha sido toda la información de la semana del domingo 14 al sábado 20 de julio de este 2024. Espero de verdad que la información te guste, te sirva sobre todo y que la compartas para que más se beneficien de ellos. Y claro, no olvides suscribirte, escribirnos también para saber tu opinión, darle a like y compartir. Hasta la próxima. El día domingo, no, siempre es. El día lunes, esta energía nos dice que esperes lo inesperado. Así es, es el día de salir de la rutina, de que de verdad puedes esperar o planear, pero sí van a ser muy sorpresivas. Así que tenemos aún ocho de bastos y esta canción es... No te quise que se acuerda. Gracias.